Milla y 3.16 la distancia Y ya abren las compuertas y están en carrera mala sangre Tratando de irse en los primeros 100 metros, medio cuerpo sobre Super D.I. Que adentro esté en el segundo lugar para el tercero A unos tres cuerpos luchan manitos para el Cleroman y afuera Don Prude Convuelve Candide a medio en el sexto lugar En los primeros 350 metros mala sangre Domina por medio cuerpo Super D.I. para el segundo lugar A unos cinco cuerpos en el tercero manito a medio En el cuarto Parcleroman a dos En el quinto Don Prude al pescuezo en el sexto Luchan Sunday Blue y vuelve Candide El último a doje de Raquelita A la entrada de la recta lejana Super D.I. domina por medio cuerpo Mala sangre para el segundo lugar A ocho en el tercero manito a tres Parcleroman Cuarto a tres en el quinto Don Prude a uno En el sexto vuelve Candide Luego a medio Sunday Blue con Raquelita en el último lugar Están faltando 800 para el final y sigue Dominando el ejemplar el Super D.I. despega un cuerpo Mala sangre al segundo a seis manito tercero A dos Parcleroman cuarto a tres en el quinto Luchan Don Prude y vuelve Candide Pasaron los seis van a los 500 finales Y Super D.I. por medio mala sangre al segundo A seis manito tercero a cabeza Vuelve Candide ataca con fuerza Ya pasa el tercero En los 400 finales Super D.I. despega dos cuerpos Mala sangre en medio Sobrevuelve Candide que ataca fuera en el tercero Y ya pasa el segundo Super D.I. por tres cuerpos en los 225 Vuelve Candide ataca con fuerza Aquí en los 150 finales Vuelve Candide domina por medio Super D.I. para el segundo Vuelve Candide se está despegando con dos cuerpos Firme aquí está ganando Vuelve Candide por tres y medio Segundo Super D.I. tercero Sunday Blue Cuarto manito Luego Don Prude, Raquelita, mala sangre Y el último para Parcleroman Vuelve Candide